El Cardenal Leopoldo Brenes cumple 16 años de haber sido nombrado arzobispo en Managua. Durante este tiempo comparte su experiencia en servicio pastoral. Yo he tenido siempre un punto de nunca perder mis orígenes. Nunca perder mis orígenes. Y eso para mí ha sido un momento clave. O sea, saber que vengo de una familia humilde y sencilla. Mi mamá una costurera, mi papá un campesino. Y crecimos en el pueblo, en Ticuantep, del cual no me avergüenzo de decir que vengo de un pueblo pequeño. Pero también algo que yo le he pedido mucho al Señor y que ha sido como mi oración, como una muletilla de oración. Y que tiene tres partes. Yo le he pedido al Señor a levantarme los primeritos. Yo siempre a los pies de mi cama tengo un crucificado y en la cabecera también otro. Y mi oración a levantarme y acostarme está de tres palabras. Señor, que te sea fiel, que te sea humilde y testigo de tu amor. Y esto se lo repito ya al Señor de manera permanente. Porque existe el peligro de que, como tú dices, te dan un cargo. Y en primer lugar, el cargo es para servirme. El Santo Padre, cuando nos ha creado los cardenales, cuando me tocó a mí, que fuimos la primera tanda de cardenales, él dijo, yo los estoy creando cardenales para que me ayuden, para servir en la iglesia. No es un título, no es un prestigio, no es que ustedes piérdame. Pero a veces el mundo mira todas estas cosas como situación de poder. Y nunca se me olvida la primera pregunta de los periodistas del 4 de marzo que yo regresé, creado cardenales. ¿Cuál es el poder que tiene usted ahora? Y yo le digo, bueno, la carta del 12 de enero que el Santo Padre me mandó, no dice que tengo poder. El único poder es servir más. Diversos sacerdotes se unieron a este festejo y le desearon éxito en su misión pastoral. Todos sus saludos, señor cardenales, por José Brenes Solórzano, al cumplirse 16 años de haber asumido la responsabilidad pastoral de esta arquidiócesis de Managua como cuarto arzobispo. Enviarle mis más sinceras felicitaciones y encomendarlo a nuestra Santísima Virgen María. Ser el pastor que el Señor nos ha encomendado y nos ha puesto siempre bajo su guía pastoral. Lo ponemos y lo pongo de manera muy personal bajo el amparo de la Santísima Virgen María. Quiero manifestarle y aprovechar la oportunidad para desearle muchas bendiciones y manifestarle mi cercanía, mi cariño, mi amistad, mi obediencia a adhesión como arzobispo, como pastor de esta iglesia peregrina, de esta iglesia local. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.